Al cantar lo siento ustedes, es orgullo para mí, que cantar con tanto al rey. Te digo esta realidad, yo me siento complacido, yo toqué con el papá, pero hoy tal con el hijo. Te digo esta realidad, yo me siento complacido, yo me siento complacido, yo me siento complacido, yo me siento complacido. Te voy a decir ahora, son palabras de cantante, coronel, estamos en Gólar, hay porque hay muchos alante. Soy un hombre de respeto, se lo vuelvo a referir, invitando a los padres y mi compadre me entró. En este verso bonito, en este verso bonito, con gusto le estoy cantando, el único muchachito con bastante padrinato. Con gusto le estoy cantando, el único muchachito con bastante padrinato. Al poncho será el bellazo, también el hermanito Frank, te lo dice el hermanito Frank. En este verso divino, la lista de los padrinos. Ahí está Diego Camargo, estos niños y estos hermanos, los mismos que el gallo primo. Por eso el verso divino, por eso el verso divino, por medio de mí cantaré. Está Padre y Luisa de sangre, que son hermanos verdaderos. Winton, ahí me te acompaña, y le he echado el verdadito. En este verso el visito, yo no sé lo que me pasa. Ay, Luis también va en la casa, y PJ va a estar ahí. Y Pedro Domínguez va a decir, yo soy el padrino número uno. Oye, en este verso por cubo, yo no sé lo que me pasa. Ay, en esta linda parada, me voy a manifestar. Y también yo voy a trazar, que va a ser ese padrino. Además de ser su tío, va a firmar esa libreta. De una manera correcta, ahí lo voy a hacer saber. Y lo voy a agradecer, que no sale de mi voz. Y solo le pido a Dios, que me diga Juan Manuel. Y paseando hacia el cielo. Y va a encontrar a Dios. Y mañana, porque estamos solos. Y para dejar, que el Papa, que el Papa, que el Papa, que el Papa. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Gracias!